En este caso estamos promocionando a través de un sistema dinámico de promoción turística como ser tenemos la experiencia 360 que es un viaje virtual que hacemos con unas gafas a través de estas gafas por uno de los 11 patrimonios que tiene la República Argentina. Puede ser Quebrada, Humahuaca, Jujuy, Península de Valdé, Perito Moreno, Parque Nacional Iguazú, el fileteo porteño, el tango y también las estancias jesuíticas en la provincia de Córdoba. También la gente que va llegando te sacamos una foto, te la regalamos impresa con una estampilla de Argentina y te hacemos participar por una trivia a ver cuánto sabes sobre destino a Argentina y ahí participar también por merchandising y bueno a la finalización de la visita te damos folletería de toda la Argentina específicamente si necesitas planificar tus vacaciones o un fin de semana largo también tenemos folletería institucional de cada lugar y de cada provincia. ¿Es la primera vez que venís a Catamarca? No, 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 ya venimos, estuvimos en el marco de la carrera que hubo en Fiambalá el mes de mayo y estuvimos en la fiesta de la mandarina y bueno San Fernando en este año, es la primera vez que venimos en este año, pero ya veníamos complementando varias acciones en el resto de la provincia. Bueno, ¿qué te parece Catamarca en cuanto a todo lo que tiene para ofrecer al resto del país? Bueno, la verdad que nos sorprende día a día cada vez en otro destino cómo preguntan por Catamarca, por los diferentes productos turísticos que tienen, está catalogada por turismo de aventura, la verdad que el producto, los 6.000, va dando sus resultados, nos preguntan mucho, gente que escala, gente que está interesada en el tema y sobre todo también el tema Dakar, Catamarca ya está catalogada como una provincia fierrera, como una provincia que el Dakar siempre pasó por acá y los diferentes eventos deportivos que se hacen tanto en Catamarca como en Fiambalá, así que la verdad que es una provincia que constantemente nos solicitan folletería, información, o de hecho ya que la gente estuvo, estuvimos en Catamarca, en tal lado, te consultan, te cuentan sobre todo su estadía acá en la provincia, que la verdad que el norte va creciendo muchísimo y Catamarca es una pieza fundamental. Bueno, los espera una ardua tarea en la provincia de Tucumán también por los 200 años de la independencia, van a trabajar mucho seguramente y bueno, quedará la satisfacción del haber hecho todo lo más que puedan. Tal cual, después de acá nos vamos a la vecina provincia de San Miguel de Tucumán, vamos a estar en el municipio de Yerba Buena, donde todas las provincias de Argentina van a estar promocionando su destino turístico, Catamarca también hará lo mismo y bueno, se esperan alrededor de 150.000, 200.000 personas por día, son 5 días, así que la verdad que vamos a estar trabajando 12 horas en Avenida Perón y bueno, tratando de llegar a toda la gente para que se lleve un recuerdo, esta experiencia 360 que la verdad que es muy buena y bueno, y como todas las provincias, tratar de llevar su ciudad un ratito a San Miguel de Tucumán.